Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y estamos en un nuevo video junto a Benny ¡Junto a Ali! ¡Ali! Pero apareciste, apareciste de la nada Es que ya ves, tengo poderes Ahora te poder, verá, sube, a ver, ¡vuela, vuela! ¡No! ¡Se murió! ¡Ahí está! Y bueno y Timo no está porque... porque... Porque se fue a vacaciones Ya hay muchas excusas No, ya no se sabe, está de vacaciones, está enfermo y está todo Ay, se murió otra vez ¿Qué le pasa a Ale? Ya, Ale, deja de morirte por favor Ya, les explico Vamos a jugar Isla vs Isla Así que en esta ocasión Como pueden ver aquí Están los Lucky Blocks de Fortnite La temporada 10 Y aquí está Free Fire Ya me quedo con Fortnite A ustedes, chicos En los comentarios díganme ¿Qué más les gusta? ¿Free Fire o Fortnite? Y si que les gustaría que jugáramos Tú no estás en mi chat Ay, se murió Bueno, chicos, vamos a elegir los equipos Ustedes se elijan ahí A ver, toca tú, toca tú, Benny A ver, ¿qué te toca? ¿Qué isla te toca? ¿Qué te tocó? Free Fire, a ver yo, a ver yo, a ver yo Fortnite, Fortnite, yo Fortnite ¿Y ustedes? A ver, a ver A mí me tocó Fortnite Vamos a ganarte Vamos a ganar Ay, se cayó ¿Por qué yo solo? Eh, vengan aquí Pongan, pongan, pongan espampo Pongan espampo Empieza a, ven ya que es solito Ya que no está activo para ayudarlo Pero, ¿por qué pones uno encima? Hola No, quería probar, quería probar No Ay, no, estoy lagueado Estoy lagueado Espérate Ahí hay un No, no hay nada No, puedes agarrar las cosas que tenemos nosotros ¿Qué te sucede? No seas tramposo Te voy a... A ver, no seas tramposo Hazme TP, Ale Hazme TP No sé No sé, pero me vas a TP a ti mejor Ale, me das por favor un stack de estos... De estos lookies Que si no, nos vamos a quedar sin isla Tuchu ¡Ey! Sí, por favor, dame una... A ver, ahí es, sí, sí, dame, dame Dame un stack de Fortnite Un stack de... ¡Gracias! Ok, ahora sí No sean tramposos No pasen a nuestra isla Bueno, me toca, me toca Ok Me toca, me toca, me toca ¡Armadura! Pum, 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 pum Ala Ale, no tenemos nada No, ya, espera Que ya vamos a tener todo A ver tú Mira, yo lo creo aquí Pero no hay nada ¿Qué vas a crear ahí? Ay, son creepers Siendo en creepers No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? Morita Morita, tengo una sierra ¡No! No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ay ¿Qué pasó? Se murió ¡No hagan eso! Ven y te mudiste No había hecho nada Se murió No, no, no Me mudé porque me tengo que mamar ¡No! ¿Pero qué está pasando? Pero, mira ¿Eso qué es esto? ¿Eso qué es esto? Me toca a mí Mira, tengo una espada Siento, le tocaba a Veni Le tocaba a Veni ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Painful, painful! ¡No, que lo mate! Que no te abra todo nada Mira, voy, voy, voy ¡Ala! ¡Qué buena sierra! Ya está Con eso ganamos A ver, a Veni ¡Veni! ¡Vota! A ver, ahora sí Pon tú, pon tú ¡Pero deje de pegarse, tonto! Ay, no ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡No sean tramposos! ¡No sé! ¡No sé qué está pasando! ¡Pero deje de pegarse, tonto! ¡No! ¡No, no puedes romper el mío! Yo me fui al tuyo Porque tú estabas haciendo trampa ¡Oh, no! Tú estabas haciendo trampa ¡Bien hecho! Ya, vete a tu isla ¡Ya! ¡No sean tramposos! ¡No sean tramposos, pues! ¡Ya! ¡Vete de aquí! ¡No sean tramposos! ¡Que no hay lógica! ¡Que se vaya a sustraírla! ¡Ay, no! ¡Ay, no sé! Yo me voy a... Yo voy a hacer solo el video A ver, ahí ¡Hala! ¡Chao! ¡Chao, zombie! ¡Chao, zombie! ¡No te acerques, zombie! ¡Ahí está! ¡Lo maté! ¡Lo maté, chicos! ¿Qué? ¡Los quiero! Ok ¡Felicidades! ¡Yo voy, yo voy! ¡Yo voy, yo voy! ¡Yo voy, yo voy! ¡Ah! Mentira, también te quiero ¿Qué pasó? ¡Toma pantalones! ¡Pum! ¡No, pero morita! ¡Yo no tengo nada! ¡Pum! 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 Pues rompe, tú no estás rompiendo Te estás yendo a pegar a Benny ¡No se trata de eso el video! A ver, mira, mira, morita, mira Pero, a ver ¡Wow! Tienes una posión ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Rópelo! ¡Hala! ¡Tíralo, tíralo! ¡Te ayudo! Pero, ¿por qué me tiras a mí? ¡Te estaba ayudando yo a ti! ¡Pum! Hágame tipi Hágame tipi ¡Tipi, tipi, tipi! ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hágame tipi! ¡Ahí está! A ver, yo voy ¡A ver, pirita! ¡Yo voy, yo voy! ¡Ay, otra vez! ¡No puede ser! ¡Mirad, les nos toca siempre esto! ¡Mira! ¡Mira, mira, morita! ¡Armadura! ¡Ale, ale, ale, armadura! ¡Mira! ¡Ya me toca, ya me toca! ¡Ah! ¡Un baby tube! ¡Mira! ¡Baby! ¡No me enfoques! ¡A ver, qué te tocó a ti, Beni! ¿Qué es esto? ¡Lo voy a romper! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡Flora, flora! ¡Galletitas! ¡Te tocaron galletitas! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Pero vale! ¡Ale, ven! ¡Ah! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ale, sube y deja de romper tus cosas solo! ¡Yo no estoy rompiendo nada! ¡No, Ale, estás... ¡Te recuerdo que yo estoy viendo las cosas! ¡Que si tú rompes mientras yo no te veo no cuenta! ¡A ver, ven, 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 ven! ¡No entiendo! ¿Y por qué estoy aquí? ¡Yo no me teletransporté! ¡Tú me teletransportaste mal! ¡Ay, bueno, entonces toma ya! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya me pegó! ¡Pontas! ¡Ale, ven! ¡Ven, Ale! ¡Sube, sube! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Le explotó todo! ¡Pobrecito! ¡Ale! ¡Deja de romper cuando no te estoy viendo! ¿Qué te entiendes que tengo que ver cuando rompas? ¡Es tan difícil entender, Ale! ¡Es tan difícil! ¡Ay, Ale! ¡Ale! ¡Toma para ti, mira! ¡Mira, Ale! ¡Toma para ti! ¡Ale, ale, ale! ¡Suena como un gato! ¡Suena como un gato! ¡Ven, ven! ¡Sube, ven! ¡Ya me toca, por favor! ¡No, espérate, espérate! ¡Que Ale está grabando otro video! ¡No sé qué video está grabando! ¡No, yo estoy subiendo! ¡Anda en su rollo! ¡Mira! ¡Mira, mira mi cabeza! ¡Pepa, eres cuatro! ¡Toma eso, ponte eso, ya está! ¡Pero déjalo que suba, pobrecito! ¡Todo el video está abajo! ¡Ale! ¡Estoy volviendo a subir! ¡Sube, sube, sube otra vez! ¡Te espero! ¡Pero sube tú así no te te pe, tonto! ¡Nada más! ¡Aquí estoy, bonita! ¿Dónde estás? ¡Va, va, va! ¡Te toca ahora si rompe! ¡Toma este! ¡Mira, ese! ¡Ese de ahí! ¡Ponlo y rómpelo, por favor! ¡Y que te vea! ¡Por primera fila! ¡Ese es una... ¡Ese está buenísimo! ¡Con eso ya ganamos! ¡Con eso ya ganamos! ¡Con eso ya ganamos! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡No, pide más esto, bonita! ¡Pero es para romper el piso! ¡A ver tú, Benny! ¡No, yo no quiero! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los tengo que esperar y yo estoy contento. Pero es que me no te acusa que... ¡Yo tengo compañía, Benny! ¡Timo te haya abandonado! ¡No, no te quiero, no te quiero, no te quiero! ¡Eh, yey! ¡Fue suerte compañía! ¡Le pegaste! ¡Y te sucede! ¡Darsana, chicos, no me quiere, pero bueno! ¡Chao! ¡Por pegarle a Ali! ¡Ali no te había hecho nada! ¡Malo, malo! ¡A ver, Marita, rompe tú! ¡Malo, malo, 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 malo! ¡Pero le toca a Benny! ¡Sorky no quiere romper! ¡Benny! ¡Ay, bueno! ¡Pum! ¡Wow! ¡Ya digo que elimines todo eso! ¡Qué peta! Yo digo que elimines eso porque es mucho... ¡Ey! ¡Nos están rompiendo! 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 Cuatro, tres, mil, uno ¿Qué tiene tu mano? ¿Qué es eso? Una estrella Una estrella, dice estrella del Nether Toma ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué me tiraste? ¿Qué me tiraste? ¿Qué me tiraste? ¿Qué me tiraste? ¡Ay, me muero, me muero! ¡Me quedé bugueada! ¡Ayúdame, me muero, me muero! ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¡Ven, dale! ¡Ale! Ven, dale, toma Ah, bueno, tú ya tienes eso Te va a dar esto ¿Pero qué están haciendo? No entiendo Ok Vótame Vótame, 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 vótame Vótame Me vas a matar, me vas a matar Ay, ay, ay Ay, 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 vení, eres un tonto A ver Más tumorita Por eso, por eso Timbo no hizo equipo contigo ¡Hala! Mentira, Timbo No hiciste llorar, vení No, era mentira No Vení, escúchame ¿Cómo me hablan? Mira, te dégalo una manzanita ¿Me perdonas, por favor? ¡Vale, rompe tú! ¡Rompe tú! ¡Hala, vas tú, Morita, vas tú! Va, voy, voy, voy yo Lo voy a poner aquí A ver qué toca Ay, muchas flores A ver, Morita, a ver, Morita ¿Qué? Estamos rompiendo la isla Estamos rompiendo los que tenemos en la mano Los que tenemos en la mano Acuérdate cómo era Ya ni siquiera te acuerdas Es que yo también Yo no tengo bloques Ay, pues saca Tenías que... Ay, no, ay, no ¿Cómo le vas a aparecer? ¡Una, dos, tres! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no sabes cosas tan tontas? ¿Por qué no sabes cosas tan tontas? Ay, me dieron la cabeza, Morita Necesito estos bloques Espérate Esto es para mí ¡Oh! Espérate, deja de... ¿Pero por qué me está pegando? ¿Por qué me están pegando a mí? ¿Quién te está pegando? Tú me estás pegando Te estoy viendo Pero si yo estoy por acá o hago algo ¿Qué? A ver, démeme la cara Vente, pues Vente, pues Pégale, 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 pégale Ahí está Eso ¡Montando un caballo! Ahí está Va, chicos Vamos a sacar las últimas Las últimas que nos quedan A ver, yo saco Morito Ya sé ¿Por qué no están en otras? Parece que no se... ¡Ay! Los voy a ignorar Ya los voy a ignorar De esa hora Ah, pero ¿por qué a mí? Primero me hablas feo Después ya me quieres ignorar Porque sí Porque se pasan Porque se pasan Porque... No Porque sí Bueno Ah, Morita A ver, a ver Venga, yo rompo Porque si no, nunca voy a romper No, porque están en su rollo Ustedes están grabando otro video Ya me di cuenta ¿De qué hablas? ¿Por dónde? ¿De qué hablas? Ah, voy a agarrar esto Ya no quiero nada Ya no importa nada Ya no importa nada Ahora sí, chicos Ya acabó el tiempo de los Loki Vamos ahora a la plataforma Y en la plataforma vamos a pelear Con las cosas que tengamos Así no tengamos nada Aquí peleamos Ahí está Perfecto Vamos a poner esto aquí Y ya le tienes con qué pegar Claro que sí Ok 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 A la cuenta de tres Uno Dos Tres Va, va, va Dispare, dispare, dispare Dispare, dispare ¿Lista otra vez? Ahí está Vamos Mira mi super espada Mira, amorita Que ahorita te la vas a ver conmigo Mejor conmigo Mejor conmigo No 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 Estás invisible Chao Tengo la super espada Tengo No Bueno, chicos No se olviden de dejar su like Suscríbete Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye No